Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos con Spots, por supuesto, la nueva season como estáis viendo Y oye, a vosotros esto también os está pasando, fijaros, eco normal, vale, aquí lo estáis viendo y de pronto, pop, se vuelve Elite Bueno, están bugueadísimos los Elite chicos, ya lo sabéis, pero no os preocupéis que todos los bugs que están saliendo en la season los van a parchear dentro de poco Sobre todo el de los bugs, que a quien le haya pasado, pues habrá de lo que hablo, que es que te banean 4 años del juego, lo cual es un poco feo, un poco exagerado Pero bueno, están solucionándolo, vale chicos, y bueno, mientras lo solucionan yo os voy a enseñar un montón de Spots aquí en Litoral Y luego os voy a enseñar sobre todo en Outback, truquitos nuevos y bueno, diferentes mapas Mencionar que en los próximos días, vale, de aquí a 3 días o por ahí, aún voy a subir algún que otro vídeo de la season pasada que tengo guardado Creo que tengo 2 guardados, o sea que tampoco son muchos Y luego ya sabéis que voy a estar subiendo recopilaciones de clips, que sé que os mola mucho Y ya sabéis que he empezado a combinar clips más modernos con clips viejos Con lo cual en las recopilaciones de clips, veréis clips de esta season y de la anterior y de quizás seasons de hace 3 o 4 seasons para atrás Pero bueno, que no os preocupéis que lo iré combinando y poco a poco solo subiré clips de estas seasons más actuales Por no decir de la última Así que nada, una vez dicho todo eso, y que bueno, esta noche estaremos en directo a ver si podemos posicionarnos en Platino 2 ya Vamos con los Spots Primero de todos, lo vi a unos españoles contra los que jugué en Ranked y me gustó muchísimo Al final lo siguiente es colocar el escudo justamente aquí, pegado a la bomba Para generar un pixel, como podéis ver, muy fino hacia la puerta de entrada De tal forma que con este escudo podemos defender la puerta, ¿vale? Sin problema, ahí está Y luego además podemos defender lo que viene a ser la entrada desde Main Un pixel muy bueno, muy fino Y que los atacantes, como vais a ver, les va a costar muchísimo pillar Sobre todo si estamos jugando en consola Que cuesta bastante posicionar la mirilla en un pixel tan fino a la hora de piquear Así que aquí tenéis este spot que es una auténtica pasada Podéis cubriros con guamais o con jaggers de las posibles piñas Y ya veis que la cancha que tenéis para disparar es súper bestia Así que ahí tenéis el primer spot de todos Pasamos ahora con uno que seguramente hayáis visto en el vídeo de ayer Es que no sé en qué orden estoy publicando los vídeos Pero bueno, seguramente esto lo veréis en el vídeo de ayer O lo habéis visto en el vídeo de ayer o lo veréis en el vídeo de mañana Se trata de un spot con maestro Que nadie podéis usar con cualquier otro agente Pero yo creo que maestro es el idóneo Que consiste en lo siguiente Y es que vamos a reforzar esto Y una vez reforzado, con dos piñas de impacto Vamos a abrir el suelo O con la pistola o si alguien tiene escopeta con escopeta Eso ya dependerá de vuestro equipo Y una vez que hayamos abierto este suelo Ok, ahí Lo que vamos a hacer va a ser ir para abajo Bueno, yo me voy a abrir la hatch Pero vosotros... Bueno, no, bajamos normal ¿Qué tal? No me quedan balas Vale, lo que vamos a hacer va a ser venir hasta aquí Y cuando estemos aquí vamos a poner Una torreta de maestro A la altura más o menos De la alfombra Ahí está Una vez esta torreta colocada Lo que hacemos es abrirnos el techo Vale, ahí está Bueno, igual tendríamos que haberla puesto un poquito más atrás Pero bueno, está bien Nos abrimos aquí el techo Que podéis abrirlo también con otra piña de impacto Si un compañero tiene O con lo que os pille Vale Y ahí lo tenéis Una vez abierto Con la torreta de maestro Sí, de hecho la hemos puesto muy adelante Perdonad Un poquito más atrás de la alfombra Pero aquí mejor Vale Con la torreta aquí Que creo que también la podéis colocar aquí Si la queréis en pared Como podéis ver Tenemos ángulo justamente A lo que viene a ser la brecha Entonces cualquier enemigo Que intente colocar una carga O que coloque una carga Podremos rompérsela Con la torreta de maestro Sin que sepa Realmente Desde dónde Le están cayendo los disparos De igual forma Podemos hacerlo Completamente a tiros No tiene por qué ser Con la torreta de maestro Si somos caveira Podemos abrirnos eso Y desde ahí abajo Podemos disparar A las cargas de ace O de termite Que se pongan O si está el maverick Intentando abrir Vale Fijaros que ahí está Me estoy viendo Podría sin ningún problema Destruir lo que viene a ser Los 6 y demás Vale Fijaros que está súper guay Ya os digo En el vídeo de ayer O en el de mañana Lo veréis que lo hago con pulse Y la verdad es que Mola muchísimo Como corto la carga Que está poniendo Creo que es termite En el vídeo Ya os digo Si no lo habéis visto Si lo subí ayer Pues echadlo un vistazo Que podéis ver el spot En práctica Que es algo que bueno Que también me impedís mucho Y que ya os digo Que siempre lo pongo en práctica Pero en Lo que viene a ser Directos Vale En la plataforma Morada Vamos con Zorn Y con Zorn Nos voy a enseñar Dos trucos Bueno Os voy a enseñar un spot Y luego os voy a enseñar Como una especie de micro guía Con ella Para que le deis Bien de utilidad A su gadget Pero bueno Eso Ya si eso Haré una guía Específica de ella Un gadget de Zorn Que funciona muy bien Es el siguiente Una vez que la hemos colocado aquí Si queréis Ponemos unos alambres Y os lo digo Esta granada Yo no sé si es que está bugueada No suena Pero todas Todas las veces Que he puesto aquí Esta granada He matado a alguien Todas 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 Sin excepción Podéis ponerlo también aquí Si queréis Eso ya para gustos Pero cualquiera que active La carga de Zorn Además si está aquí En los alambres atascado Ya os digo Que se va a morir Así que Ojito Porque Zorn Podemos colocarla aquí Y Zorn Y Zorn Me está gustando mucho Así que Estos días En los directos Seguramente Esté buscando un montón De trucos De spots Y de escondites Para meter Pues sus cargas Porque la verdad es que Me está gustando muchísimo Como funciona El agente Vamos ahora Con otro spot más De Zorn El truco Con ella Bueno hay uno muy sencillo Que es que coloquéis Una de sus cargas Justamente aquí Porque suele ser El típico plante Entonces cuando los enemigos Vayan a plantar Se encontrarán con esto Y se verán forzados A echarse para atrás Y quedarán muy expuestos ¿Vale? Así que Una carguita de Zorn Aquí va a ayudaros mucho Pero la que yo os quiero enseñar Que está muy guay Es la siguiente Y es que podemos ponernos Unos alambres Con ella aquí Y la gente que es muy novata La gente que no ve a Mewel O sea los pringados ¿Vale? Lo que harán será hacer esto Y esto es una tontería Porque cualquiera Que entre por aquí ¿Vale? Cualquiera, cualquiera Que entre Si os habéis fijado El rango llega más o menos Hasta aquí Entonces cualquiera que entre A lo siguiente ¡Pum! Activa la carga Ok, pisa el alambre Y se echa para un lado Supongamos que pisa el alambre Voy a andar Porque esa está la velocidad Que se va a mover Y ya está Fuera del ratio de Zorn Zorn explota Y no ocurre nada Los que veis a Mewel Los que tenéis el cerebro Un poco más grande Lo que vais a hacer Va a ser lo siguiente Y es en lugar de colocar Y esto anotaroslo Para un montón de trucos Con ella En lugar de poner Los alambres La carga justo aquí En los alambres Lo que vamos a hacer Va a ser colocar la carga Justamente ahí De tal forma De hecho si queréis La podéis colocar en altura Que será más difícil Para el enemigo De romper Porque cualquier Bueno ahí Ahí justamente no Porque debería llegar Más o menos hasta ahí El ratio O sea un poquito más A la derecha Ahí donde se dobla el papel Porque los enemigos Cuando entran por ventana Lo más seguro Es que entren Pegadito A alguno de los lados Si entran por aquí Bueno A ver sería mala suerte ¿Vale? O que entren centrado ¿Vale? Que hagan así Y que entren Una vez que entren Se va a activar el Zorn Entonces ellos Lo que no van a hacer Va a ser echarse para aquí Ningún enemigo se va a echar Para este lado Porque es completamente ridículo Va a buscar la cobertura Entonces cuando se active Él se echará para aquí Y por mucho que intento ir Para esta zona Esto va a explotar Y lo va a matar ¿Vale? Porque fijaros que Según entro se activa Vamos a contar segundos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco segundos Que en cinco segundos Esto ya explota Y a esta distancia Si os fijáis Zorn ya mata ¿Vale? Prácticamente O sea que ya depende A ver si se mete muy a la esquina No Pero ya os digo yo Que no le va a dar tiempo Porque no va a entrar corriendo Va a entrar apuntando Y teniendo cuidado Así que esto Quedaros con la copla ¿Ok? Ve que las granadas de Zorn Las podéis colocar En lugares un poquito más Distanciados De las puertas Porque van a funcionar Mucho mejor Vamos ahora a Banco Con un truco Con, bueno Caveira o Vigil Como pilléis Voy a hacerlo con caveira Porque como es un escondite Pues tiene más gracia Hacerlo con caveira Y vais a ver Que es un truquito Muy fácil Y muy curioso Sobre todo Para cuando se estén Puseando la zona de cuadrado Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y es que Vamos a Si queréis pegar Un poco de random fire Aquí para que se piense En que hemos disparado Pero bueno Tampoco hace falta Lo que tenemos que hacer Sobre todo Es cargarnos esto Que parece que no Pero si se puede romper A culatazos Como veis se rompe Y una vez roto eso Lo que vamos a hacer Va a ser ir rompiendo Toda esta zona Y como veis Nos podemos esconder Justamente Detrás de este mueble De tal forma Que cualquiera Bueno de esta planta Cualquiera que puse por aquí No nos va a ver Es un ángulo Súper cochino Y súper divertido Porque todos los que entren por aquí Claro Van a entrar mirando hacia acá Y os van a dar la espalda Que vosotros vais a estar aquí O si entran por aquí Van a entrar mirando Hacia abajo No hacia las plantas Con lo cual Siempre 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 Vais a tener la ventaja Tenéis que tener mucho cuidado De la gente que pusea por aquí Y la gente que pusea por esta zona O si dronean Que nos vean bien Pero ya os digo que desde aquí Podéis liar unas Bastante 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 Bastas Chicos Simplemente escondiéndolos Detrás del macetero Ya os traeré un vídeo Yo creo que Metiéndome en este spot Y poniéndolo en práctica O a ver si jugamos más banco Y luego bueno Además si nos tumbamos aquí Fijaros los ángulos Que podemos generar Hacia la zona de CCTV O por ejemplo Si Que hacemos esta zona también Hacia la calle O sea es brutal Los ángulos que podemos crear Y podemos enganchar por supuesto A los enemigos Yo os digo Muy buen truco Y ahora vamos con otro Que sigue pudiéndose hacer Esta season Así que He decidido Volverlo a traer Y explicar Lo que tenemos que hacer Es correr hacia estas latas de vino Bueno botellas de vino Y tumbarnos Según corramos hacia ellos ¿Vale? Según corremos Nos tumbamos Como si nos tirásemos en plancha Encima de ella Una vez hecho eso Tenemos que subirnos A esta botella Bueno a esta máquina de agua Ahí Esto es un poco difícil Yo os digo Ir aquí Saltaremos aquí Rápidamente corremos 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 Hasta llegar al final Y nos agachamos Una vez agachados Aquí Lo que vamos a hacer Va a ser buscar La opción Yo tengo quitadas Las opciones de salto De hecho Vamos a activarlas Para que lo veamos Porque lo tengo quitado todo Vamos a ponerlo al 100 ¿Vale? Aquí lo que tenemos que hacer Es buscar La opción ¿Vale? Ahí está ¿Veis? De salto Es bastante amplia Y una vez que la hayamos encontrado Como veis Nos podemos subir Encima de la nevera Y aquí pues Ya os digo Cualquiera que pase por aquí Lo vamos a enganchar O si queremos abrir eso Es una posición bastante guay Y ya os digo Que se les vais a pillar Por sorpresa Además creo que podemos Meternos aquí En este hueco Pero bueno No es muy recomendable Porque luego no podemos salir ¿Vale? Entonces nada Simplemente quedaros con este truco Que yo creo que está Bastante guay Ok Y vamos con otro spot más Y para despedirnos Estamos en territorio remoto Os voy a enseñar Cuatro spots aquí Dos No perdón Tres de coconut bro Máquina Y uno mío personal Que me encanta La verdad Primero de todos Muy sencillo ¿Vale? Un respawn Básico 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 Y que va a funcionar Muy bien Para ello lo que vamos a hacer Va a ser venir a la ventana Que hay aquí Y desde aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Golpear aquí abajo Y apuntar Hacia esa rampa ¿Vale? Esa rampa Es justo la que está Encima del garaje Y siempre asoman por ahí La cabecita Entonces desde este ángulo Vais a poder Partirle el cráneo A cualquiera Que avance por ahí Un respawn Que ahora Si estáis viendo este vídeo Yo haría de continuo Porque hasta que la gente Se lo aprenda Vais a llevaros Muchísimas skills Y diréis Pero bueno A mí no me queda claro Dónde está dando Bueno pues vale Fijaros A donde da Corre Orix Corre Vale Da justamente a esta rampa Que es uno de los pushes Ya os digo Más clásicos De los atacantes ¿Vale? Porque muchos suben por aquí Y se elevan en esta rampa Y si os fijáis Cualquiera que esté Subido en esta rampa Nosotros desde ahí Le vamos a pillar Y ellos además Generalmente piquearán ahí Y si os fijáis La mirilla justo tapa La ventana ¿Vale? Así que bueno Ahí tenéis el ángulo Ahora vamos a hacer otro Que bueno Habría que hacer un ataque Yo creo Si hay que hacer un ataque Porque en defensa No se puede Ay no puedo ya volver a subir Voy a darme la vuelta Opa ¿Vale? Pero bueno Bueno lo hago Os lo enseño más o menos En defensa La idea es la siguiente Y es que podéis Mira si se puede hacer Desde aquí La idea sería romper eso Que espera Vamos a romperlo Con la pistola escopetilla De Lorix ¿Vale? La idea es romper Esta parte De la pared En ataque Bastante bestia Hacia como podéis ver Vamos a abrir ahí bien Ahí está Hacia toda la zona De toro Desde aquí Podemos piquear Toda esa zona Si hacemos rappel aquí Podemos coger incluso Más ángulo Pero bueno Como estoy en defensa Pues lo dejamos aquí Y como veis Da hasta Pues la pantalla De televisión Que hay Aquí Mirad Aquí ¿Vale? Vamos hasta ¿Ves? Hacia esa zona Brutal ¿Vale? Un ángulo muy bueno Os voy a enseñar ahora Dos míos Y luego Por último Otro de Coconut Que está muy bien Este es muy sencillito Tan solo tenemos que subirnos aquí Y desde aquí Podemos Si Pelamos un poquito Esta barricada Como veis Enganchar A los que vengan Por aquí arriba Es un poco obvio Porque está rota la barricada Pero bueno Si hacemos un poquito así De Random Fire Quizás Nos esperen Que estemos aquí subiditos Entonces bueno Ahí tenemos también Ese ángulo Os voy a enseñar otro Que es de mis favoritos Que es que podemos romper esto Que este Bueno En los streams Me habéis visto Hacerlo infinidad De veces ¿Vale? Podemos romper Todo esto Y una vez roto Nos podemos subir a este mueble Y desde aquí Como podéis ver Podemos enganchar A los que pasan Por esta zona Dándoles en la cabeza No se van a esperar nunca Que estemos aquí Es un ángulo muy bueno Además de que podemos Por ejemplo Ahí está Dropearnos un poquito Y piquear un poco más Hacia esta zona O sea Está bastante fuerte Antes molaba más En el antiguo En el antiguo Outback En el antiguo territorio remoto Pero bueno Desde aquí ya veis Que el ángulo es bastante bueno Además de que podéis También enganchar A los que avanzan Por esta zona ¿Ok? Y Otro más Madre mía Ya el último Ya paro Es que estoy trayendo Demasiados spots Hoy ¿Vale? Que es el siguiente ¿Vale? Tenemos que A ver Tenemos que romper Esta pared Okidoki Y lo que vamos a hacer Madre mía No veo nada Ojalá le bajen el blur Al Oryx Y lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es subirnos aquí Bueno La hatch Lo suyo sería reforzarla Y esto Bueno Podéis hacerlo con Oryx O con una impacto ¿Vale? Podemos romper también Ese mueble Ya os digo Con un impacto también Y desde aquí Además nos podemos subir En la botella Si queréis Podemos hacer más altura Aunque esta pared Este reforzada Podemos generarnos Este ángulo Que es una auténtica pasada Y como veis Da hacia la zona de recepción Y da también Hacia aquí Está muy bien El ángulo Es muy bueno Y lo que no sé Si se podrá saltar por encima Vamos a probar A ver si se puede saltar por encima Porque este tipo de spots Hay muchas veces Que puede saltar Y estaría bastante guay Que se pudiese saltar Por arriba del mueble Vamos a operarlo bien Para que nos dé la opción Correcta A ver Que me vuelvo a activar Las opciones Que las tengo quitadas Ya sabéis No, brújula no Esto de aquí Activar A ver No, no Si, si, si se puede Mira Bueno Encima tenéis Esa rotación O hacía mucho Que no se podía hacer algo así En Rainbow Lo echaba de menos Así que bueno Ahí tenéis Esa rotación Bueno Luego aquí también Tenéis este ángulo Es que se pueden hacer Muchas cosas Muchísimas cosas Chicos Entonces tenedlo en cuenta Porque vais a poder Esto con unas copetas Mucho mejor Este mapa Ya os digo Que va a estar Súper OP Para gente Pues eso Que le guste jugar ángulos Y cositas así Un poquito diferentes Así que bueno Ya os traeré Muchos más spots En Outback Igual esto lo repito Haré un vídeo solo de Outback Espero que os haya molado Mucho el vídeo Creo que me ha alargado Muchísimo Pero bueno Y nos vemos gente En un próximo vídeo Chao, chao Chau Chau